Y ya veis, estos, en el fin de los tiempos, son sellados. ¿Y de dónde son estos sellados? Dice de la tribu de los Cherokis, de la tribu de los Mandingas... No, no, es que esto es más importante. No lo digo como un chiste, sino por la importancia que esto implica. Está hablando de que son sellados descendientes ¿de quién? Del pueblo hebreo. Bien, de esto también trataremos en su momento si Dios quiere. Pero ya veis que todo tiene que ver con todo lo que estamos tratando. Y eso va a ser otro siguiente tema si Dios quiere. Pero sigue diciendo el texto. Después de esto, mire, y hay aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y aquí sí que entrarían de los Cherokis, los Mandingas, los que queráis. No importa de dónde se sea. Los payos. Cualquieras. Porque estos formarán parte de esta gran multitud de salvados también. Bien, pero estos son otros. No están entre los 144.000. Los 144.000 son de estirpe hebrea. Hay una clara diferencia. Y esto automáticamente a algunos ya los puede daros como pensamiento. Si los 144.000 son los que van a estar vivos en el regreso de Cristo, ¿qué va a suceder? Pero bien, ya veis que salvos podrán serlo muchas personas de todos los lugares distintos de este mundo y de todas las épocas. Esta gran multitud. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Alrededor del trono. Y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Mirad cómo todo vuelve al tabernáculo, al templo. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ahora vamos una vez más con las fuentes de vida. Pues bien, Orión. Dicho todo lo que hemos presentado hasta aquí, ahora vais a ver algo. Que es un vídeo sobre la constelación de Orión. No es muy extenso, no sé si dura unos ocho minutos aproximadamente, nueve. Pero da una descripción de qué consta o qué forma Orión con todo lo que tiene alrededor también de nebulosas. Y estad atentos a toda la explicación, porque lo que viene después no os va a dejar indiferente. Este documental sobre la constelación de Orión. Orión, es una de las constelaciones más fáciles de reconocer del firmamento, ya que aparte de ser sus estrellas brillantes y visibles, esta constelación es visible desde los dos hemisferios de la Tierra, y posee estrellas muy brillantes. Es seguramente la constelación más conocida y más querida del firmamento. Representa la figura de un cazador. En el cielo nocturno, se encuentra cerca de las constelaciones Eridanus, Canis Mayor, Canis Minor y Tauro. Su forma se asemeja a la de un reloj de arena coronado por dos estrellas superiores, Betelgeuse y Bellatrix, y sustentado por dos brillantes astros, Rigel y Saib. En medio de este cuadrilátero, se encuentran otras tres estrellas brillantes separadas, aparentemente de una distancia equidistante. Sus nombres son, Alnitak, Almilam, y Mintaka. Estas estrellas, también son conocidas como las Tres Marías, o los Tres Reyes. Las estrellas más brillantes de Orión, son las siguientes. Alfa Orionis, más conocida como Betelgeuse, es una supergigante roja variable cuyo brillo varía entre magnitud 0,5 y 1,3. Resulta curioso que aunque Betelgeuse, tiene la denominación Alfa, la estrella Rigel aparece en la actualidad como más brillante. Beta Orionis, Rigel, con magnitud 0,12, es la estrella más brillante de la constelación. Es un sistema estelar triple cuya componente principal, es una supergigante azul, muy luminosa. Gran Maorilis, Bellatrix, la tercera estrella más brillante de la constelación con magnitud 1,64 y es una estrella gigante azul a 240 años luz de distancia. El cinturón de Orión, la parte central de la constelación, está formada por tres estrellas. Alnitak, el nombre de esta estrella proviene, del árabe, y significa cinturón. Aunque inicialmente se pensaba, que se encontraba a unos 1.500 años luz del sistema solar, la medida de su paralaje por el satélite y parcos, dio como resultado, una distancia de solo unos 800 años luz. Alnitak es un sistema estelar triple. Alnitak, el nombre de esta estrella también procede, del árabe, y significa lío de perlas. Almilam es una supergigante azul de unas 40 masas solares, y extraordinariamente luminosa. Su luminosidad equivale a 375.000 veces, la luminosidad solar. En el futuro, se convertirá en una supergigante roja para luego explotar como supernova, y dejar una estrella de neutrones como remanente. Nimpaka, su nombre también significa cinturón en árabe. En realidad, Nimpaka es una estrella múltiple compleja, la componente principal, que llamamos Nimpaka, tiene magnitud más 2,23 y es una estrella binaria. Cada una de ellas es 90.000 veces más luminosa que el Sol, siendo estrellas muy masivas, con una masa de 20 masas solares, cada una. Otros objetos estelares La nebulosa cabeza de caballo, es una nube de gas fría y oscura, situada a unos 1.500 años luz de la Tierra, al sur del extremo izquierdo del cinturón de Orián. Forma parte del complejo de nubes moleculares de Orián, y mide aproximadamente 3,5 años luz de ancho. Esta nebulosa oscura, es visible por contraste, ya que aparece por delante de la nebulosa de Nisimi 434. Por su forma, es la más familiar de las nebulosas de absorción. La nebulosa de la llama, requiere su nombre porque posee esta forma característica. Los átomos de hidrogena de la nebulosa, son constantemente ionizados por la luz de la cercana alnita cuya intensa radiación ultravioleta, les hace perder sus electrones. Una gran parte de la luminosidad de la nebulosa se produce cuando esos electrones, se recombinan con el hidrogeno ionizado, dando lugar a la emisión de luz rojiza. La nebulosa de Orián, también conocida como Messir 42, M42 o NGC 1976, es una nebulosa difusa situada al sur del cinturón de Orián. Es una de las nebulosas más brillantes que existen, y puede ser observada a simple vista sobre el cielo nocturno. Está situada a unos 1270 años luz de la Tierra, y posee un diámetro aproximado de 24 años luz. Los textos más antiguos la denominan en cis, palabra latina que significa espada. Conocida más formalmente como IC2118, la nebulosa cabeza de bruja brilla sobre todo por la luz reflejada de la brillante estrella Rijel. El fino polvo de la nebulosa, refleja la luz. El color azul no solo es causado por el color azul de Rijel, sino por los granos de polvo, que refleja la luz azul, más eficazmente que la raja. La nebulosa dista unos mil años luz. Finalmente disfrutemos de diferentes imágenes de esta constelación. La velocidad de la ciena. Gracias por ver el video. 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 Gracias.